¿Usted cree que Chocolate ya es mejor que Alexis Arguello? No, no, nunca va a ser. Es imposible. Incluso, digamos, hasta tengo columnas escritas, videos grabados sobre exactamente eso mismo, y porque es imposible reciclar, repetir, exactamente la manera en la cual alguien como Alexis Arguello y toda su generación triunfaba, peleas de 15 asaltos, 15 peleas por año, enfrentando miles de inconvenientes, porque no eran los campamentos como ahora, no había un equipo como ahora, no había un cuidado médico como ahora. Estamos hablando de tipos guapos de verdad. Y boxeadores que elegían enfrentarse, digamos, la meta no era una pelea de título o la meta mayor, sino ir a ganarla al mejor, acumular peleas contra mejores. Y en aquel momento hasta un sparring te noqueaba, porque eran boxeadores muy duros los que enfrentaban, y cualquiera era bueno. Entonces, digamos, repetir eso en el presente, en el cual aparece un Chocolatito que hace una pelea por año, y yo, Chocolatito, con el respeto y la admiración que le tengo como boxeador, enfrentando muchas veces peleas con rivales, que los promotores se lo ponen por delante, evitando al otro que puede ser demasiado peligroso, porque después viene una pelea donde va a ganar mucho dinero. O sea, el boxeo hoy es un comercio, cosa que no lo era tanto en la época de Alexis. Entonces, donde hay comercio, siempre hay cláusulas comerciales que nunca nos van a brindar el mejor plato, sino el que genera más ganancia a los que están por detrás. Es una realidad. Hay que aceptarla y asumirla, y agradecer cuando tenemos grandes peleas, por ejemplo, este fin de semana, algunas peleas muy buenas, pero no siempre las vemos porque hay intereses comerciales. El boxeo es un negocio. Y cada boxeador es una empresa, que tiene que velar por esa empresa, por una marca, que no puede perder porque tiene una imagen que proteger. Ahí tenemos a Ryan García, que tiene una imagen que gana dinero solamente por ser él. Entonces, en ese mundo boxístico, nunca tú vas a encontrar, ni por asomo, la emotividad y la pasión del pasado. Entonces, de ese pasado, a ese pasado pertenece el flaco, y para mí, nunca va a poder haber otro mejor que él de Ingaragua, por los siglos de los siglos. ¡Gracias! ¡Gracias!